La profunda preocupación por la situación sanitaria en la que se encuentra la provincia de Santa Fe, en especial los grandes centros urbanos. Era una situación que se venía manifestando en el último tiempo y que ha tomado en estos últimos dos días, especialmente durante el fin de semana, un nivel, digamos, que es muy preocupante y que están manifestando, de hecho, los mismos directores de los efectores. O sea, me parece que en ese sentido hay que escuchar la voz de los médicos, hay que tomar decisiones coherentes y conscientes con esas decisiones y ser como sociedades solidarias. A todos las restricciones nos van a afectar de alguna manera. Ahora, si todos queremos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, evidentemente en algún momento va a pasar que van a tener que elegir a quién le van a dar el respirador o a quién no. La postura del sindicato es siempre la misma. Vamos a cumplir de manera irrestricta y sin condicionamientos lo que las autoridades sanitarias dispongan. Cuando las autoridades sanitarias dispongan el cierre de todos los establecimientos, las escuelas van a cerrar. Si las autoridades sanitarias disponen que va a ir un grupo y otro no para cuidar la salud del resto, vamos a hacer eso. Pero vamos a hacer siempre lo que digan las autoridades sanitarias y lo que disponga el gobierno. No vamos a llamar a ningún tipo de insurrección respecto de las medidas, no vamos a llamar a desobedecer la medida, todo lo contrario. Nosotros creemos que la sociedad tiene que ser solidaria, creemos que los trabajadores y las trabajadoras tienen que ser solidarios y especialmente tenemos que cuidar la salud del resto de las personas. Así que lo que el gobierno disponga, lo que las autoridades sanitarias dispongan en función del bienestar de la población, nosotros lo vamos a cumplir. Nosotros lo que le decimos a los papás, a las mamás, es que estén tranquilos. Si hay que cerrar 10, 15 días de los colegios y volver a la virtualidad, hoy hay herramientas para hacerlo, a diferencia de lo que sucedía por el año pasado, que era más complicado. Pero tenemos que priorizar la salud de todos. Y evidentemente ya no es una situación de declamación ni es una teoría. Hoy los directores y las directoras de todos los sanatorios públicos y privados de la provincia de Santa Fe dicen que no hay más cama, no hay más respiradores. Entonces tenemos que elegir entre los respiradores y las actividades que nos gustan siempre. Elegamos los respiradores.